El SUTEP ha realizado hoy una pequeña concentración aquí en la Plaza San Martín con miras a continuar con la medida de fuerza que mantienen ya desde hace varias semanas. El señor Senón Pantoja nos acompaña esta mañana y nos va a comentar cuál fue el motivo de la reunión y qué acuerdos han llegado con respecto a esta paralización que han realizado. Sí, ante todo, reciban ustedes el saludo de parte de los maestros que estamos en huelga nacional por el Día del Periodista y la forma como nos están abordando. Nosotros continuamos en huelga nacional en vista de que la ministra de Educación no viene solucionando el problema de nuestra plataforma de lucha nacional. En tal sentido, nosotros le demandamos y exigimos a la ministra que deponga esa actitud y que de una vez por todas nos sentemos en un mes de trato directo y se dé solución al problema de la huelga nacional. Eso es lo que estamos esperando. Han leído un comunicado ahora. ¿De qué se trata este comunicado que han dado el día de hoy? Era, creo, con respecto a los profesores que habían sido ya, que habían estado detenidos por parte de la Policía Nacional. Sí, el día viernes hemos sido detenidos arbitrariamente por parte de la Policía Nacional, pero en vista de que no tenemos ninguna responsabilidad, nos han liberado. Es así que estamos aquí presentes. Habían anunciado que iba a haber una serie de movilizaciones hacia los locales donde se está produciendo la cumbre del ASPA. ¿Van a mantener esta posición de protesta? Nosotros no hemos tenido ninguna intención de movilizar, porque nosotros no teníamos nada que decir en la cumbre, sino recibir la atención de las autoridades, en vista de que al día de hoy nos han comunicado que no van a tener ninguna entidad pública y por eso nos hemos concentrado en esta plaza, hemos hecho un meeting y ya nos estamos retirando. Sí, usted había leído un comunicado hace un momento. ¿De qué era el comunicado que habían leído? ¿Pueden informarnos, por favor? Como no, no. Bueno, y esos son los profesores, puedes ver tú. Los profesores han estado reunidos aquí aproximadamente una hora, pero ha habido también un gran despliegue policial, un despliegue policial seguramente tomando previsiones, porque se había anunciado una serie de movilizaciones hacia los locales donde se producía la cumbre, la tercera cumbre del ASPA. Pero ahora, Senón Pantoja nos confirma de que esto no va a ser así. ¿Han leído solo un comunicado? ¿De qué se trata el comunicado, por favor? No, nosotros no hemos tenido ningún comunicado. Ese es referido a dos comunicados ahí. Uno, que el gobierno está haciendo trato con el SENDEL-SUTE, donde está supuestamente aceptando los 300 soles. Nosotros rechazamos ese bono como un insulto a los maestros, que es un bono por única vez y con eso nos quieren quitar todos los derechos. Nosotros estamos reclamando lo que es el pago del 30% del archivamiento de los proyectos, el respeto a los derechos adquiridos. El otro comunicado que hemos leído es que dice ahí, el Poder Judicial libera a 53 revoltosos, profesores que han violentado el Ministerio de Educación. Entonces estamos rechazando eso. No son profesores revoltosos, han sido detenidos injustamente, no se le ha aprobado nada, prueba de ello han salido todos en libertad. Eso quería dejar claro. Y finalmente quería manifestar de que así como el presidente del Perú, Ollantumala, la ministra, todos prestan atención a los señores que vienen de otros países, está muy bien que se trate, que se reciba y que en bien del país esté gestionando algo. Pero también en el pueblo tenemos nosotros necesidades, tenemos problemas que queremos que se nos atienda con esa misma prontitud, con esa misma celeridad, ¿no? No queremos lujo, aunque sea como sea, en nuestra condición de maestro, con nuestro bajo sueldo, no tendremos terno, al igual que la dirigencia nacional, que ellos usan terno, al igual que usted, y que le felicito por su día, de repente por su día se ha cambiado bien. Entonces, en el caso de nosotros, queremos que nos reciba la ministra de Educación para dar un trato, para solucionar este problema enojoso que no ha debido de pasar más de una semana, tanto tiempo, y queremos que la ministra no nos obligue a nosotros a pertenecer o a hacer caso a una dirigencia que nosotros no lo hemos elegido. Hay en el Perú el derecho a la libre sindicalización. ¿Cuál es su nombre y su cargo, por favor? Victoriano Escudero, secretario de organización. Señor Pantoja, ¿usted garantiza que no va a haber ninguna movilización hacia los locales donde se produce la cumbre de la... No, señor. Ahorita nos estamos ya desplazándonos, cada uno de nosotros a nuestros lugares donde estamos alojados, y ahí va a terminar todo. ¿Mañana tampoco? Bueno, mañana nuevamente vamos a concentrarnos aquí en esta misma plaza, porque llegan delegaciones de diferentes regiones y provincias del país. ¿Qué provincias están presentes aquí ahora? Estamos ocho regiones aquí. Estamos de Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, provincias que... De Lima también. De Lima Metropolitana también, de Alcayá.